Y eso va a engañar a los pájaros y de esa manera vamos a disminuir el daño que nos puedan hacer los pájaros en los cultivos. Otra trampa que nosotros podemos hacer para las hormigas, que hay mucho para hablar de hormigas, es poner alrededor de nuestros cultivos arroz. No paella de arroz, no. Arroz partido, el arroz pisado, ese que es bien chiquito. Entonces las hormigas se sienten atraídas por el arroz, se llevan el arroz al hormiguero y no comen nuestros follajes. En el hormiguero se producen ciertos procesos químicos y eliminamos el hormiguero. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a hacer un atractor de insectos como pueden ser las moscas o las mosquitas blancas. Haciendo una especie de casita con estos envases. Hacemos unas ventanitas y ahí se pone agua con vinagre o agua con detergente y va a ser atractora de insectos. Esto por otro lado. Y por otro lado lo que vamos a hacer es unas tablitas como estas que tenemos acá partidas a la mitad envueltas en papel afilla amarilla que podría ser pintado con pintura amarilla. De manera que le vamos a pegar aceite y eso nos va a servir para disminuir la población de insectos en la huerta porque van a quedar pegados en el aceite. Y además nos va a servir como indicador para saber qué insectos quedan pegados en la tablita. Así que lo que les propongo es que aquí formen dos equipos y aquí formen un equipo y nos pongamos a trabajar. ¿Está? Bien. Los materiales que vamos a usar son papel afilla amarillo, tablitas de madera, bolsas de nylon, tanza, aceite usado o de cocina o de auto, cinta adhesiva y envases de lavandera. ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa! ¡Muy bien! El amarillo es un color que atraen muchísimo los insectos. ¿Qué les parece si hacemos dos cosas? Ahora que tenemos dos botellas vamos a hacer esto. En una les propongo que hagamos como una especie de ventana para poner adentro o vinagre o agua con detergente que sirve para atrapar, atraer insectos. Y en la otra botella podemos hacer como una especie de molinete para disuadir a los pájaros de acercarse a nuestros cultivos. ¿Sí? Acá uno puede poner o agua con detergente o vinagre o agua con vinagre. Entonces esto lo colgamos con un poquito de tanza entre nuestras plantas. ¡Qué lindo que quedó! Tomen chicas, este es el suyo. Bueno, entonces ¿esto qué hace? Esto lo tenemos que colgar, ¿sí? O de un tutor o de un mismo alambre de manera que cuando haya viento esto se mueva. ¡Ah, gente! Todo eso sirve para distraer la atención de los pájaros. ¿Sí? Bueno, los quiero felicitar, quedó muy bien los dos envases. Me gustó porque además agregaron el reciclado de lo que había quedado para hacer letreros para nuestros cultivos. Así que no desperdiciamos nada, muy bien. Acá los muchachos y Silvia hicieron muy bien sus tablitas con aceite. Así que realmente ya estamos en situación para llevarlos a la huerta y ponerlos. Cuando nosotros hablamos de plaga, hablamos de una población determinada que está teniendo un crecimiento descontrolado, fuera de nuestro control. Y una enfermedad es otra cosa. Es decir, no hay un bichito que nosotros estamos viendo. Una enfermedad puede ser un hongo, puede ser un virus. El control cultural hace referencia a todas estas acciones que hemos aprendido en la huerta y aquí en la clase. Todo lo que nosotros hacemos hace al control cultural. El control biológico tiene que ver con incrementar la fauna, es decir, los animalitos que pueden haber en una huerta. Y el control químico es lo último que vamos a hacer. Que es algún preparado vegetal, alguna infusión. ¿Cuáles son los insectos y otros animales que pueden estar presentes en nuestra huerta? Bien. Un perjudicial, la presencia de los pulgones. ¿Quién va a controlar a los pulgones? Por ejemplo, pueden ser los mamboretá, pueden ser las vaquitas de San Antonio. Para una babosa o un caracol vamos a necesitar, por ejemplo, zapitos. También tenemos estas enfermedades recurrentes que son las más comunes. La fumagina es un hongo. Y el oidio también. ¿Sí? Entonces, la fumagina es negra, el oidio es blancuzco, la fumagina queda como pegoteada en la hoja. Y el oidio, si lo paso, es como talco. Lo saco y siempre queda algo. Una estrategia es hacer lo que nosotros conocemos como ojo ovostrópico. El ojo ovostrópico es imitar el ojo de un ave de rapiña. Porque los pajaritos, que pueden estar en una huerta, tienen miedo a ser presa de un pájaro más grande. Y en general, esos pájaros tienen sus ojos, el ojo es concéntrico, amarillo y negro. Entonces, si nosotros en una madera ponemos o papel afiche amarillo y le hacemos un círculo negro y otro amarillo, imita un ojo de un ave de rapiña. ¿Qué les parece si hacemos dos cosas? Ahora que tenemos dos botellas, vamos a hacer esto. En una les propongo que hagamos como una especie de ventana para poner adentro o vinagre o agua con detergente que sirve para atrapar, atraer insectos. Y en la otra botella podemos hacer como una especie de molinete para disuadir a los pájaros de acercarse a nuestros cultivos. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es unas tablitas, como estas que tenemos acá partidas a la mitad, envueltas en papel afiche amarillo, que podría ser pintado con pintura amarilla. De manera que le vamos a pegar aceite y eso nos va a servir para disminuir la población de insectos en la huerta, porque van a quedar pegados en el aceite. Y además nos va a servir como indicador para saber qué insectos quedan pegados en la tablita. La próxima clase vamos a seguir hablando del tema de plagas. Así que muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!